Son cerca de 150 alumnos los que cada año dan vida al Teatro Histórico de la Batalla de Topater, que recuerda el enfrentamiento del Ejército de Chile y Bolivia por la soberanía del norte del país, en el inicio de la Guerra del Pacífico, evento que se realizará el 20 de marzo en el Vado de Topater. Es una de las tradiciones más importantes que tiene nuestro liceo, y también me parece a mí que es la actividad más importante del aniversario de Calama. Es por esto que nuestro liceo tiene un compromiso, no solamente con esta actividad, sino que también con la ciudad. Este año tenemos algunas sorpresas que son importantes, algunas tradiciones que se habían perdido y que vamos a recuperar, como es el caso de la incorporación de la banda Bicentenario, que va a participar con nosotros este año. El Teatro Histórico se realiza desde hace más de 25 años, donde padres e hijos que estudiaron en este liceo continúan con la tradición de rendir homenaje a los chilenos y bolivianos que participaron en el primer hecho de armas de la Guerra del Pacífico. Llevamos 25 años entregando un regalo a la comunidad loína, como muestra de agradecimiento a esta tierra generosa. La soberanía es vital para la grandeza de una patria, y creemos que los soldados que dieron su vida para heredarnos esta tierra generosa merecen mínimo la representación que hacen estos jóvenes acá. Además, los estudiantes desfilarán por el centro de Calama, luciendo los uniformes del ejército chileno en 1879, invitando a todos a ser parte de este legado, de esta parte de la historia de Chile. Soy un ex-alumno del Liceo Leuterio Ramírez, en la cual me siento orgulloso porque tengo un compromiso con la patria, en la cual, gracias a los soldados chilenos que participaron en la guerra, gracias a ello nosotros estamos en el territorio y explotamos la riqueza de nuestro país. Para mí es un orgullo, mi familia toda ha participado en la alegoría, y para mí representar a la cantinera apoyando a los soldados chilenos es un orgullo. La invitación es para toda la familia Loína a participar de este evento, el 20 de marzo, a partir de las 20.30 horas en el sector de Topater, para que juntos revivamos la batalla que permitió la incorporación de Calama al territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!